Mendoza, tierra del sol y del buen vilo, la que acuró la libertad. A Luján, nace la riva de la vieja y curulán. A Luján, nace la riva de la vieja y curulán. La riva de la vieja y curulán. A Luján, nace la riva de la vieja y curulán. Mendoza, tierra del sol y del buen vilo. Mendoza, la de los Andes infinitos. A Luján, nace la riva de la vieja y curulán. Mendoza, la que acuró la libertad. Libertad, un rumor que hace que abarrotando a la ciudad. Mendoza, tierra del sol y del buen vilo. Tengo en tierra del vino, del vino, señor de hoy. Dale los santos, dale los santos. Visito, visito, visito. Tierra, la de la dulce Mendoza. Mendoza, la que acuró la libertad. Mendoza, tierra del nor y del buen vino. Mendoza, la de los andes infinitos. Tierra, la de la dulce Mendoza. Mendoza, la que acuró la libertad. Mendoza, 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 Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza. Mendoza.